Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De tu entrevista, de tu entrevista que todo el mundo estaba hablando. ¿Cuál de mis 20 partes de la entrevista? ¿Cuál de mis 20 partes? Se fue a la casa del señor Jefferson Farfán, para que el productor le quede claro, el señor Jefferson Farfán le abrió las puertas de su casa y le mostró todo y le habló de todo. ¿Cómo que me mostró todo? De su casa, de su casa. De su casa, me abrió las puertas de su casa. Pero en verdad ha sido una conversación bastante amena y ha durado un montón. Así que vamos a ver esto. Una primera parte. Atentos, a con lo que dice. Voy acá 20 minutos. Voy 20 minutos acá parada. El señor recién se está bañando. Se está acicalando, se está acicalando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A los años de los años. Sí, pues. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Vamos a acomodarnos un ratito, pues. ¿Sí? ¿A dónde nos invitas? Yo nunca he venido, es la primera vez que voy a conocer la casa de Jefferson Farfán. Chiquita, humilde, así, ¿no? A ver. Vamos a hacer un tour en la casa de Jefferson Farfán, que además le acabas de renovar, ¿sí? Sí, bueno, mira, te comento, esta es la camiseta de la selección. ¡Qué lindo espacio! Sí, obviamente, tiene que ser un espacio especial. ¿Su lugar? Su lugar especial con el chimpón de la clasificación al mundial. ¡Qué lindo! Esto es nuevo, ¿no? Esto recién lo tienes. Sí, 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 se lo he hecho hace poco. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Ok, oye, ¿qué tal casita? No, una cosita de nada, ¿no? Un poco de trabajo, pues también, un poco de trabajo. Pero como tiene que ser, uno tiene que dar su lujo después de tanta chamba. ¿Ves? Ahí está el número 10. ¡Qué lindo detalle es este! ¿Y tú te has encargado de la decoración? ¿O hay alguien que te ha dado la mano? No, una persona especial me ha dado la mano, sí. Ok. Pero tú eres de buen gusto, siempre lo hemos visto en tu percha. Sí, sí, me encanta, me encanta. Oye, ¿y ahí qué hay? ¿Puede entrar? Ahí, yo no sé. ¡Hola! No, arriba son habitaciones de mis hijos. No, ya, entonces acá no hay. Esto es muy privado, muy privado. ¿Puedo pasearme como te fuera en mi casa? Sí, 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 adelante. ¿Estás seguro, no? Sí, seguro. Mira, ahí voy. Cuidado, te encuentres sorpresas. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ay, creo que llegué a tu habitación! ¡Ay, tu baño es del tamaño de mi departamento! ¡Qué feo hablas! Escúcheme, miren, este es el cuarto de Jefferson Farfán. Acá está mirando las noticias, enterándose de todo lo que viene en el depósito. Ya me metí a revisar todo. ¡Qué lindas fotos con tus hijitos, con tu mamita! Sí, están las fotos con mis hijitas. Siempre presentes, obvio, claro. Sí, claro que sí. ¡Dios mío, el tamaño de tu cama! O sea, ¿cómo duermes? ¿Me puedo acomodar? Sí, sí, acomodas. O sea, ¿cómo duermes? ¿Así? Yo me muevo mucho, ¿sabes? ¿Así duermes? Porque es bien grande. ¿Cómo duermes, Jefferson? ¿En qué lado te gusta dormir? ¿O ocupas toda la cama? No, mi lado es este, pero tengo todo ese espacio. Pero escúcheme, algún día cuando tengas esposa, novia, así vas a dormir. ¡Hola Jefferson, buenas noches! ¡Que te vaya bien! De esquina a esquina. No, pues, lo que pasa es que me pongo en esa esquina, pero ahí me muevo por todos lados. Termino en el medio, así, ¿sabes? O sea, ¿necesitas mucho espacio? Sí, necesito espacio. Porque tu cama es un tres camas, Jefferson, por Dios. No, no, no. Oye, qué linda está tu habitación. A ver, ¿puedo entrar a tu baño? Sí, claro. Dejo, no voy a tocar. Dale, 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 adelante. ¡Por Dios! Cuidate, me encuentras con su presa. ¿Qué tal baño? No, bueno, miren este jacuzzi. O sea, parece... Es para mí y para mis hijos, por si acaso. Me imagino, porque acá entra como 10. Como 10, de verdad. ¿10 qué? ¿Qué va? ¿10 qué? Familiares. Ah, ya. Claro, porque con los niños, todos los niños tienen que entrar en el jacuzzi, claro. ¿Lo usas a mí? No, te juro. O sea, al mes. Hasta telaraña, ¿sabes? Porque no lo he usado. Claro. ¿Nunca lo he usado? ¿Nunca lo he usado? Nunca lo he usado, nunca. No, es que lo que pasa es que pensé que lo he usado con mis hijos, pero mis hijos no. Prefieren la piscina, dicen. Claro, aparte van creciendo los chicos, ¿no? Por ejemplo, tu hija mayor ya está bien grande, ¿no? Sí, está en la piscina. ¿Y eres celoso? Eso fue un sí. No mientas. Lo normal. Un poquito, pues, ¿no? Oye, te gustan un poco los perfumes, ¿no? Un poquito te gustan. Regular, regular. ¿Cuál es tu favorito? Si tienes que salir de día, por ejemplo, ¿cuál usas? ¿De día? No me mientas. ¿De día usas? Este. A ver, vamos a oler. Voy a revisar. Muy suavecito. ¿Y de noche? De noche. Matador. O sea, si tienes una cita. Ese. ¿Te pones? Cerrado. Sí, ese de todas maneras. Bueno, ¿huele rico? Cerrado, sí. Uy, no, qué rico huele. Buenazo. ¿Te encantan los perfumes los coleccionas? Sí, 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 es bastante perfumente. Soy enfermo de los perfumes. ¿Puedo abrir un poco? Yo no sé, te vas a... Espérate, yo te aviso si te acercas. No, no hay nada ahí. ¿Te arreglas mucho? ¿Utilizas cremas? Sí, para el cuerpo, eso sí. Pero lo normal, lo que usa todo... Ayúdame a cerrar la tecnología. Te ayudo. Gracias. Oye, qué bonito, qué ordenado, ¿no? Porque normalmente los... ¿A qué hay acá? Yo no ordeno. ¿Esta es la ducha? Sí. A ver, ¿puedo abrir? Sí, claro, no hay nadie. Te voy... No voy a encontrar nadie. No voy a encontrar nadie. No hay nadie escondido, por si acaso. Oye, te gustan las florales, ¿no? Mira el charbuto. Oye, qué interesante, ¿ah? Eres bien cuidadoso, Jefferson. Sí. De hecho, eres uno de los... No se vayan a resentir los demás, ¿no? Pero eres uno de los futbolistas que mejor percha tiene. Siempre estás bien lukeado, siempre... A ver... No es regular. Bien perfumadito, bien bañadito. Es bañado para la entrevista. De todas maneras. ¿Cómo te vas a recibir así, amiga Sus? Por favor. Y aquí... Hola, ¿hay alguien ahí? No, parece que no, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Qué barbaridad! ¿Te gusta la moda? Sí, sí, sí. No te voy a mentir sin ser moda. Sí, no parece. Ah, bueno. Esto no es mío, esto es mi amigo, esto es de un amigo. No estamos en una tienda, estamos en el closet de Jefferson Farfán. Ese es... ¡Guau! ¿Podemos prender las luces? Sí. Ah, o sea... La decisión más difícil en la mañana, ¿cuál es? ¿Qué me pongo, no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de... ¡Oh, my God! Este es un sueño para una mujer, ¿sabes, no? Tener un closet de ese tamaño y ver tantas cosas. Yo te comento algo, ya yo soy peor que una mujer, creo, porque yo sí... ¿En qué sentido, Miss? Soy enfermo de la ropa. ¡Qué lindo! A ver, me voy a probar. ¿Cuántas personas han entrado a este closet? En realidad, mis amigos, en realidad, poca gente. Es la primera persona que entra acá. ¿Soy la primera mujer que entra acá? En entrevistas, sí. Anoten eso en los titulares. Soy la primera mujer que entra acá. ¿Y qué es lo que más te gusta comprar? Zapatillas, lentes, carteras. Bolsos. ¿Eres ordenado? Más o menos. ¿Más o menos? O alguien que se encarga de... Me ayudan, pero igual me gusta el orden. No me gusta... Bueno, ahora estamos entrando a la parte de la tienda de los zapatos. ¡Por Dios! ¿Cómo haces para elegir uno? O sea, ¿te paras acá y dices, de Team Marine, de Doping Web? O sea, ¿cómo haces para elegir algo según tu día? Imagínate que uso casi siempre las mismas. ¿Qué talla eres? 43, 44. Felizmente son grandes, porque si no me llevaría un par. Oye, qué lindas. Toda una colección. Yo soy 38 y medio. Sí. Qué pena. Tengo el pie de princesa. Hay que te ríes. ¡Guau! Por Dios, escúchame, esto es como que... Iba a decir una palabra que no tenía que decir. Dilo nomás. No, mis... Horario de protección al menor. Escúchame. Claro, para una mujer ver esta cantidad de zapatos es como... Para el horario, como Disney, literal. ¡Qué barbaridad! Y entonces, todos estos zapatos que los vas guardando, los vas guardando... Claro, son durante el tiempo que he estado jugando, pues siempre he estado comprando, aparte de Nike, que es tu sponsor. Hay algún par de zapatos que digas, estos son importantes para mí, o me traen un buen recuerdo, o me traen un mal recuerdo también, no sé. No, todos, en realidad a mí me encanta todo, todo, no tengo algo en especial. Miren esto, o sea, estos zapatos me encantan. Cuando alguien me... Con esto le meten mi pata. Una necesita así de esto, ¿sabes? ¿Algún chimpún especial? Chimpún, los que estaban afuera, los justos, los que te mostré... Ah, los que estamos a... Sí, que fueron a... Lo del mundial. La clasificación mundial, sí. Entonces fueron los chimpunes especiales. Ay, qué pena, cómo no soy... ¿Qué tallera? Cuarenta y tanto, ¿no? Cuarenta y tres. Cómo no soy cuarenta y tres, ay, de verdad. Qué lindo, miren acá, todas las gorras, los... Nunca te he visto con uno de estos, ¿ah? Uy, qué lindo, ¿ah? Oye, escúchame. A ver. Hablando de todo esto, ¿no? O sea, se habla muchísimo que también coleccionas relojes. Yo también lo he escuchado por ahí, pero no sé si es verdad. Sí, de verdad. ¿Te gustan? Me gustan los relojes. Imagínate el coleccionar relojes, unas cartitas, cartitas. Pero más zapatillas, obviamente. ¿Ese es tu fuerte? Sí, mis fuertes son las zapatillas. Yo creo que estas me pueden quedar, Jefferson. Mira qué bonitas. Pero no sé, me la he usado. Qué bonitas están. Me estoy aprovechando un poco, ¿eh? Ahora, ¿dónde nos puedes llevar? Yo te sigo. Imagínate ese clóset, qué envidia. China, pero yo era su talla. Pe, te hubiese jugado un par. Ya le pedí, ya le pedí. Ya me iba a probar, ¿no? De frente le he dicho, brother, te va a sobrar ahí un parcito, ¿no? Sí, te juego. Yo estaba a punto de probarme las zapatillas, ya me ponía plantilla, papeles. Tú trae nomás a alguien, le iba a quedar de todas maneras, ¿no? De verdad, Jefferson ha abierto la totalidad casi de su casa. Esto es un pedacito, nada más. ¡Uy, no! Estamos en la entrada. Recién han pasado cinco... Oye, pero yo ya me cansé de caminar tanto ahí. Escúchame, yo terminé el recorrido, ¿cómo terminé? Me dan una botella de agua y me dice, ¿por qué? Es que me he cansado de caminar por tu casa, le digo, un poquito grande. Es mi cardio del día. Es que en realidad yo creo que ha hecho muy buena inversión, ¿no? Su casa es... Válida. Claro, es totalmente válida. Es hermosa. Estamos hablando de un jugador que ha ganado millones en el extranjero, ¿no? En sus últimos contratos, claro, como tú dices. Y de verdad que lo invierte en su casa o que se dé algunos lujos. Yo creo que lo puede ganar. ¡Uy, no sabes! ¡Claro! Bueno, mira, acá nada más hemos conocido el cuarto. ¡Ah, miren! Un poco de la sala, pero falta... Gracias, Copsita. De verdad.